El torneo de ajedrez que se celebró en Zaragoza este fin de semana contó con participación del Giloca. El club Zumbana acudió con 10 jugadores de diferentes categorías, dos equipos de Benjamines Alevines y dos jugadores de Infantil Cadete que se integraron en uno de los conjuntos del Colegio Marcos Frechín. La fase provincial del Campeonato de Aragón por equipos de los Juegos Escolares se jugó en la Torre del Agua de la capital aragonesa. En la categoría Benjamín Alevín, el Zumbana fue el que consiguió mejores resultados. Entre Lara Polo, Elsa Rubio, María Barrado y Hugo Lainez cosecharon cinco victorias, un empate y dos derrotas, lo que le sirvió para colocarse novenos de un total de 99 equipos. Destacaron Elsa Rubio y María Barrado. El Zumban B, compuesto por Guillermo Moreno, Raúl Rubio, Samuel Moreno y Adrián Domingo, alcanzó la vigésimo tercera posición. Lograron cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Cabe señalar que ninguno de ellos supera los ocho años. Destacaron en este equipo Guillermo Moreno y Raúl Rubio. Y en cuanto a los jugadores de la categoría infantil cadete integrados en el Frechinde, quedaron en novena posición. Juan Ruiz logró cinco victorias de siete partidas, mientras Miguel García obtuvo dos. Enhorabuena a todos.